Cuando usted le sobre el puré de papa, el día siguiente, no lo tire. Una taza de harina de maíz, vamos haciéndolos así. Son unas canastitas que no sabes, este es un exitazazo. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el chef Ramiro, aquí con mi compañero el chef Jaime. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Hoy le tocó, hoy tuvo el privilegio, perdón, hoy tuvimos el privilegio de estar los dos juntos. Y vamos, voy a aprender más que mejor dicho, una receta aquí con las sobrinas del puré de papas, con las papas que te sobraron. Sí, claro, también cuando te sobró un poquito de puré de papa. Pero les voy a aclarar, después nos salimos juntos porque uno produce, el otro está, entonces estamos ahí tres mamalinas, pero siempre aquí seguimos. Así que sí, como Ramiro, ahora sí que sí, cuando usted le sobre el puré de papa, el día siguiente, le voy a decir, no lo tire. Este se va a convertir en unas pequeñas botanitas que usted va a tener el día siguiente riquísimas. ¿Sabes qué, Jaime? Yo nunca lo he tirado, yo lo aprovecho en taquitos dorados de papa con el puré. Lo relleno, lo es frío y me hago unos taquitos excelentes, pero lo de las tortitas a mí me parece una idea. Es una buena opción, mira, pones tú aquí una taza de harina de maíz, la más seca, y una taza de parte igual que es el puré de papa. ¿Qué te sobró? Mira, lo empezamos a integrar para hacer nosotros estos sabores. Mira, te va a quedar como si fuera un poquito de harina. Con harina de maíz. Con harina de maíz. Acuérdense... ¿Te pongo agua o una poquita? No, vamos a ver qué tal, y acuérdense también, hermano, que esto, amigos, no lleva casi sal, porque ya su puré de papa, pues ya está saladito, está sazonado, y todo trata para eso. Asegúrense de mezclarlo bien para esto, a ver, para que cuando vamos a mezclar, ahora sí, hermano, si me puedes, dar un poquito de agua, poco a poco, porque tiene que quedar, esta masa es un poquito más resequita. A ver, sí, vamos a ver, ya ven que si se necesita ayuda en la cocina, ay, a ver. Ahí le va. No, que no. Ay, ya se ve. Como en los viejos tiempos, en la casita mexicana, a ver, yo creo que ahí paramos. No le pasé, ¿verdad? Muy bien. No, pues, aunque se haya pasado, ya que le hacemos, no, para nada, mira, está bien, ¿ves? Acuérdense que la masa... Mira, no le pones pimiento, ya está nada más con una salita, muy bien. Es que el puré tenía pimienta, tenía sal, tenía un poquito de mantequilla, entonces ya no le, ya no le puede hacer... ¿Y son como las tortitas de maíz o qué son? Porque veo que tienes un vasito ahí. Ay, el vaso, y luego, ¿cómo está? El vaso para arriba, para abajo, ¿cómo está ese vaso? A ver, está boca abajo, ¿verdad? Está boca abajo, sí. Mira, creo que le falta un poquitín, nada más un poquitín, Ramiro. Pero, ¿sabes qué? A ver, si quieres, para que no andes, vuelve y vuelta, porque yo tengo aquí... ¿Tú quieres dar el toque? Yo, no, es que como yo soy el que estoy tocando la masa, me doy cuenta si se pasa o no, porque aquí el problema es que si te pasas un poquitín, no sabes. Entonces, ya no sirvió, ya viste cómo es, mira. Ya, está perfecto, ¿no? ¿Cómo se estuvo bien? O que tú me preguntabas, ¿para qué es este vaso? Pues tú voy a aplicar para qué es este vasito. Este vaso es para hacer la forma de una canastita, y aquí tengo un poquito de aceite, entonces para no se pegue, vamos a ponerle al vaso, así, mira. ¿Ves? Muy bien. Vamos aquí a ponerle, vamos a agarrar nosotros una bolita de masa. Vamos a extenderle como si fuera una tortillita, y te va a ayudar inclusive el aceite que tenías que le pusiste, mira. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos? Doblamos aquí, y lo vamos a poner el tamaño. Ustedes, del tamaño que lo quieran hacer, es de la base del vaso que tengan, mira. Aquí hacemos esto, vamos haciéndolos así. ¿Y si no tienes vaso? En una tacita, en lo que sea, siempre la gente tiene un vaso ahí. Me gusta la idea. Y luego vamos a sacarlo. ¿Ves? Aquí, no es como un sope, esto es un poquito más altito. Es como una canastita. Como si fuera una canastita. Y la pueden dejar de un lado más grande que de la otra, mira. Porque la gente cuando se le coma, la puede agarrar de aquí. Y ya, tenemos nuestro aceite de maíz. Ya está listo para freírnos. Tú te vas a cargar de eso. También de hacer lo demás. Y le pones un poquito de aceite allá arriba. ¿Ah? Mientras yo, tú haces las demás. Ándale, échame ese aceite adentro, para que veas. Vamos. Aquí ya te hallaste listo. ¿Qué crees? Y déjame, voy a agarrar otro vasito para hacerlas también de manera diferente. Por aquí ya tenía unos shots donde se sirve el tequila. Por donde andan, pero para el que brazo se van. Sí, voy a agarrar la guantita para que no... Ándale. Poquita así que no se te vaya a escuchar nada. Aquí agarro yo otro, mira. Por eso decía, es del tamaño del vaso, de lo que tú quieras hacer. Mira, ¿ves? Ok. Ponemos este otro aquí. Póngamela acá. Obviamente. No, mira. Lo estoy haciendo aquí. En el vasito, la canastita. La pegas toda. ¿Ves cómo se hace? Y aquí es como sacamos. Esto es un poquito... Mira, ya quedó la primera. La voy a escurrir muy bien. Y la voy a poner con unas toallitas de papel para que se le escurra la grasa. Ahí está, mira nomás. Y te voy a dar esta otra, amigo, si quieres. Mira. Mira nomás, qué maravilla. Yo tengo ahí otra. A ver, esta otra. Tú sigue le haciendo ahí. Yo le voy a seguir haciendo más. A ver, y eso... ¿Y de qué se pueden rellenar? Ahora sí, de lo que tú tengas en tu casa. Como tú dijiste, de las sobrinas. ¿Cuáles son las sobrinas? Lo que te vaya quedando. O sea, lo que te vaya quedando de la cocinada. Esas son las sobrinas. Yo en este caso... Yo pensé que era de mi sobrina Nayeli, Melisa Mortita. O Jessica. Tengo tantas sobrinas. No, y ellas son buenas para hacer galletas y todas esas cosas. Nos dieron unas recetas muy buenas esas. Las sobrinas. ¿Dónde andan? A ver. Ahí está. Pues vamos a hacer este otro. Mira, lo vamos a hacer. Y vamos a ir bajando. Aquí está. Vamos a asegurarnos que están aquí. Todo es nada más con puré de papas que te quedó de la noche anterior, de la zona anterior. Harina de maíz, agua y ya están sazonaditas y hacer nuestras canastitas, ¿verdad? Claro. Eso es lo único que necesitamos. Y después ya lo van. Eso es todo. Público, ¿dónde está mi público? Amigos, yo creo que, ¿sabes qué, Jaime? Vamos a invitar a algunos de nuestros amigos la próxima vez para que vengan con nosotros. A cocinarla. Oye, sería, ¿verdad? ¿Quién se anota, amigos? Aquí tenemos ya la segunda canastita. Vamos, Jaime. Vamos, tú puedes. Yo puedo. Dicen que sí puedo. Sí, sí puedo. Sí, sí puedo. ¿Sabes qué? Se me antonen así rellenarlas de picadillo, de queso. De queso. Ay, se me está haciendo agua la saliva. De requesón y con una salsita. Mira, pero yo te voy a decir cómo vamos a hacer esto. ¿Es aquí? Muy bien, ¿ya está? Yo tengo aquí, deja arreglar, a ver, estoy en el escenario, para ponerlo. Aquí con una hojita de lechuga, para que las puedes pasar, las puedes poner en una charola. ¿Vuelas así? Ándale. Las puedes pasar en una charola. Estas que ya escribió, Ramiro, aquí, voy a poner dos. O sea, una la voy a poner aquí en su hojita de lechuga, esta otra la voy a poner aquí. ¿Y de qué las voy a rellenar, Ramiro? Mira. ¿De qué las vas a rellenar? Le voy a poner unos cuadritos. Se puede rellenar, ¿sabes? Ah, claro. A este le voy a poner unos cuadritos de queso. Mira. ¿Ves? Son unas canastitas buenas, que no sabes. Este es un exitazazo. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Y aquí un poquito más de queso, a mí me encantó. Oye, una rellenada de guacamole, ¿no? Así, mira. Esta la voy a poner con un poquitín de guacamole, ahí arriba. ¿Ves? Y esta otra, es más, ¿qué te parece si les pongo también una salsita arriba? Mira, la veo. La salsita que ustedes tengan, le van a quedar deliciosa. Se ven muy, muy bonitas. Eso es que ahí te va la última, eh. Cuidado que está muy caliente. Ese, mira, ¿ves? Y esta la vamos a poner, ya. Esta con pura salsita, si no quieres el guacamole, ponle la salsita y le picas un poquito de cilantro. Oye, Jaime, te traigo otra cosa aquí, mira. Me traigo esas flores. ¿Qué tal si le ponemos a esta? A ver, vamos a arreglar el platito, así como se le va. No pone esta, yo quiero rellenar esta, mira, con esta gris. Ah, te la voy a dar individual. Ay, te va a dar, me parece muy bien, pero esa me encantó. A ver, deja ver, deja ver. A ver, escárame. Ahí la ponemos, ahí. Ay, no, 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 qué cosa, qué cosa, esto. Bueno, ahí está. Y le vamos a poner un poquito, como dicen, decía, verde, que te quiero verde. Pues esas son delicias, amigos. No vayan a tirar su puré de papa, háganse esa botana, invítense a sus amigos y además les sale barato. Económico, delicioso y nutritivo, ese es nuestro lema, amigos. Nos vemos en el próximo video de los chefs Jaime y Ramiro. ¡Bien! 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 ¡Bien!